hola hola bienvenidos a mi canal hoy les quiero compartir cómo elaborar este hermoso moño con la temática del unicornio y lo primero que vamos a hacer es el cuernito ya tengo un pedacito de foamy de 11 x 11 cuadradito y lo que vamos a hacer es que lo vamos a doblar formando así un conito y le vamos a aplicar silicona para pegarlo vamos a aplicarle también un poquito de silicona aquí a este cordoncito dorado que es el que vamos a utilizar para darle forma al cuernito vamos a hacer presión para que nos pegue bien bueno una vez que ya ha pegado bien nuestro nuestro cuernito vamos a recortar lo que nos sobra y lo vamos a rellenar con un poquito de algodón voy a dejarlo un espaciocito porque lo voy a sellar acá abajo bueno una vez que ya ha pegado vamos a enrollar el cuernito vamos a enrollarle el hilo dorado para que le dé la forma del cuernito presionamos como vamos presionando un poquito no mucho para que vaya como sobresaliendo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver así va quedando el cuernito se me despegó en la parte de acá abajo entonces voy a volver otra vez a recortarlo para pegarlo nuevamente creo que es que me está sobrando un pedacito no les voy a mentir chicas me he demorado cantidad haciendo este cuernito yo sé que en muchos videos uno lo ve fácil y de pronto sea fácil lo que pasa es que no le he podido coger como la técnica finalmente así es como ha quedado el cuernito voy a hacer un muñito pues muy sencillo simplemente es el mismo que elabore para para el moño frosa entonces doblo aquí una orejita doblo la otra orejita doy la vuelta y esta orejita de arriba la paso por la mitad me vuelvo otra vez hago una orejita aquí hago mi segunda orejita doy la vuelta y allí terminaría pero entonces esta zapatita que queda acá abajo en esta punta la voy a meter acá por la mitad de esta manera y allí procedo a pasar la aguja una vez que está allí verificamos que que todas las orejitas estén bien que estén simétricas y lo que hacemos es empezar a recoger el centro para pasar nuestra aguja la aguja y ya está la primera parte de lo que es el nulo cortamos las puntas y le pasamos un poquito de calor para que no se vayan a deshilachar el cuernito yo lo voy a poner aquí encima y encima de este voy a pegar la otra parte del moño bueno ahora con cinta satinada de ese color morado de 3 centímetros y medio de ancho y 60 de largo lo que voy a hacer es un moño igualito al que acabé de hacer solo que es un poquito más más pequeño tomo mi primera orejita acá la segunda doy la vuelta y aquí terminaría entonces esta punta de acá la paso por el centro y listo allí me queda mi segundo moño no es sino fruncir y pasar la aguja y le voy a dar vuelta para que quede mejor y le voy a dar vuelta voy a tener ya mi segundo moño aquí lo que hago es cortar las puntas y quemarlas ahí la de acá ya estaba cortada pero ahí se me quede más derecha y lo paso calvo bueno chicas se me veía la patrala el moño pequeño es muy importante para que tape las las costuras aquí lo que hice es coger del medium de la misma cinta doblarla y la vamos a pegar con silicona bueno he recortado unas tiras de 12 centímetros esta morada es de una cinta de ilusión de 12 centímetros y un centímetro de ancha las azulitas son de la cinta de ilusión de la más delgadita y son 5 y las he pegado así en la esquinita de acá he pegado una cinta delgadita y en la esquinita de acá punta he pegado las 4 primero las 4 tiritas y luego todas 4 las he pegado en la otra esquinita ahora estas fuchsia las voy a pegar sobre las azules quedando de esta manera así que arriba una vez ya pegada aquí en la parte de atrás lo que hacemos es pegar las cintas pegamos las cintas de la parte morada que se llama estrella y vamos a poner esta parte en la parte central del moño aplicar silicona y la vamos a poner acá las orejitas las hemos pegado en esta parte las pegamos en las segundas orejitas del moño grande y las pestañas las pegamos en las orejitas de la parte de abajo igual que las orejas las orejas las pegamos en las orejas de abajo del moño grande y las pestañas en las orejas de abajo del moño pequeño ahí ya solo nos queda colocarle nuestro centro que es la estrellita en la parte de atrás yo le he colocado un pedacito de interlón he colocado un pedacito de interlón acá en la parte de atrás para que tape las costuras entonces así queda por la parte de atrás así queda por la parte de adelante ahí ya queda terminado nuestro moño con decoración de unicornio espero que les haya gustado recuerden darle like y suscribirse chao chao hasta la próxima